La arena del planeta ocultaba como tesoro un valioso gas. Las corporaciones terrestres acabaron con la tranquila vida de las tribus, quienes terminaron por convertirse en las mejores aliadas para su obtención. Es ahora cuando los jugadores guiarán a sus tribus en la construcción de gasoductos y en el dominio del territorio. Las corporaciones terrestres y sobre todo los otros participantes podrían complicar la tarea. 48 fichas triangulares, 12 fichas de especialista y 12 fichas de tecnología punta. 32 marcadores de puntuación, 7 marcadores de serie, 24 losetas de escenario, 12 losetas de acciones especiales, 27 fichas de barril, 2 marcadores de madera, instrucciones en castellano e inglés. Antes de empezar la competición, basada en la estrategia y en un sistema de mayorías, se crea el escenario con sus correspondientes losetas boca abajo. El espacio será de 4x4 o de 3x3, en función del número de jugadores. Se sitúan marcadores de puntuación en sus vértices boca arriba. Los barriles se dejan a un lado. Cada participante recibe las fichas triangulares de su color. Deja las de especialista y las de tecnología punta boca arriba y las de más boca abajo, a modo de reserva. Roba 3 para conformar su mano inicial. Comienza la partida. El turno de un jugador se compone de dos fases. Esta mecánica se repite hasta que no queden espacios libres en el tablero. El jugador deberá realizar una acción a escoger entre dos. Escoge una ficha de su mano para situarla en un espacio vacío del escenario. Si esa ficha contiene símbolos de barril, serán los jugadores quienes se repartan las fichas indicadas, empezando por el jugador de la izquierda hasta que se acaben. No se podrá sobrepasar el límite de 8 barriles por jugador. Se pasa a la siguiente fase. Solo en caso de completarse una loseta de terreno, el jugador la tomará. Dejará las losetas triangulares tal y como están. La mirará en secreto. Si muestra un recurso, la conservará para el recuento final. En caso de mostrar una acción, la girará. Podrá realizarla pagando los barriles que se indican o situarla en la reserva común en cualquiera de las tres pilas permitidas. Esas acciones permiten intercambiar marcadores de puntuación, descartar losetas triangulares, robar barriles o rotar cualquier espacio, entre otros efectos. Con esta posibilidad, el jugador descarta una ficha de su mano boca abajo. Le servirá para colocar una de sus fichas especiales en el escenario, a cambio de dos barriles, y respetando las mismas reglas o para realizar la acción de cualquier loseta visible de las tres pilas pagando su coste. El turno finaliza robando fichas triangulares de la reserva, hasta tener tres en la mano. Si no quedan, se mezclan las descartadas. La competición finaliza cuando no queden espacios libres en las losetas de escenario. El primer paso será repartir los marcadores de puntuación entre los jugadores, atendiendo a los puntos que señalan hacia ellas. Un marcador será para aquel con más puntos orientados hacia él. En caso de empate, se descartan. A continuación, se procede al recuento de puntos. Cada jugador recibe un punto de victoria por cada espacio del escenario que domine, es decir, por cada cuadrado en el que tenga mayoría de puntos. Con un empate, ninguno se lleva el punto. Tras esto, suman y restan los puntos mostrados en sus marcadores de puntuación. Por último, se eliminan los negativos para organizar los demás en cinco grupos. Quien tenga mayoría de cada grupo, obtiene tantos como equivalgan a la diferencia de marcadores entre él y el segundo jugador con la mayor cantidad. Una vez más, no se asignan puntos por los empates. El ganador será quien tenga la mayor puntuación total. Este juego de colocación de losetas contará con distintas expansiones, en las que utilizar las losetas de acciones especiales o los marcadores de madera, como complemento de las fichas de especialista y de tecnología punta. Gracias por ver el video. Gracias.